¿Cómo están amigos? Pues bien, este 28 de julio por ahí andan las cámaras de escuelas y caballos en Jamoá de Tamaulipas en los 15 años de Lupita Cervantes a esto de la 1 de la tarde por ahí será la misa de la iglesia Nuestra Señora de las Nieves por ahí de Palmillas, Tamaulipas posteriormente a las 3 de la tarde será una bonita cabalgata haciendo un recorrido por el pueblo ahí ahora sí que por las calles principales de Jamoá de Tamaulipas y bueno, hasta llegar al Comité Guidal donde por ahí se brindará esa bonita fiesta y también por ahí será la comida a esto de las 4 de la tarde donde por ahí estará amenizando el trío Magisteria Nadie es eterno en el mundo ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida del amor Posteriormente en el bailongo estará Emblemáticos de Nuevo León Tú tendrás que llorar tendrás que aceptar por el bien de tu vida Es por eso que yo soy como soy por el bien de mi vida y el grupo Magisterial Pasarán uno por uno y que nadie se me asombre me tienen que dar un beso donde rime con su nombre Pues ahí andan las cámaras colas y caballos el 15 año de Lupira Cervantes Jamoá de Tamaulipas este 28 de julio Dios me bendiga mucho y a Repoques Alcáulipas y a Repoques Alcáulipas y a Repoques Alcáulipas